hola qué tal manager cómo estáis no sé si se escucha de fondo el sonido del ventilador madre mía espero que esté llevando este calorazo de la mejor forma posible veis de fondo subidas de mercado de la última semana en el movistar fantasy marca hoy os propongo una alineación ideal con esos jugadores que ya se están revalorizando en el mercado algunos de ellos con pinta de chollazos y algunos muy sorprendentes porque quién nos iba a decir sin ir más lejos hace pues no sé mes y pico no mucho más que isco que andaba desaparecido en combate sin equipo de repente pues iba a reaparecer y va a resurgir por así decirlo de sus cenizas convirtiéndose en uno de los jugadores referentes de este arranque de temporada en el movistar fantasy marca repasamos uno a uno por demarcaciones y acabamos formando esa alineación ideal de los jugadores más revalorizados en la última semana en el movistar fantasy marca de los jugadores más revalorizados en la última semana en el movistar fantasy marca repasamos el Gracias por ver el video. 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 ¡Chau!